Novena en honor a la fiesta de la Anunciación Día 6 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Libra un Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza en mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Nuestra Señora de la Anunciación y de la Dulce Espera, Ruega por nosotros y por nuestros hijos, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rezamos a María en el día 6 de su novena en preparación para la Anunciación. Sea bendita, oh María, aquella angélica pureza con que recibiste en tu vientre al Verbo de Dios. Con tu resplandeciente pureza, tú eres la única criatura con inmaculada naturaleza. En el sexto día de la novena, Dios te entregó conocimiento total del cuerpo humano y de las culpas del pecado original. Y aún así lloraste reparando por la humanidad. Regálame este favor no merecido de tus castas y virginales manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración al Arcángel San Gabriel Oh glorioso Arcángel San Gabriel Llamado Fortaleza de Dios Príncipe excelentísimo entre los espíritus angélicos Embajador del Altísimo Que mereciste ser escogido para anunciar a la Santísima Virgen La encarnación del Divino Verbo en sus purísimas entrañas Yo te suplico, tengas a bien rogar a Dios por mí, miserable pecador Para que conociendo y adorando este inefable misterio Logre gozar el fruto de la divina redención en la gloria celestial. Amén. Magnificat Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel, su siervo, acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Oración a la Virgen para luchar contra el aborto Oh María, Madre de Jesús y Madre de todos nosotros Nos dirigimos a ti hoy como aquella quien dijo sí a la vida Tú concebirás y darás a luz un hijo Te dijo el ángel A pesar de la sorpresa y la incertidumbre acerca de cómo podría ser esto Dijiste que sí Hágase en mí según tu palabra Oh María, oramos hoy por todas las madres que tienen miedo de ser madres Oramos por aquellos que se sienten amenazados y abrumados por su embarazo Intercede por ellos Para que Dios les dé la gracia de decir que sí Y el valor para continuar Que tengan la gracia de rechazar la falsa solución del aborto Que puedan ellos decir contigo Hágase en mí según tu palabra Que experimenten la ayuda del pueblo cristiano Y conozcan la paz que viene de hacer la voluntad de Dios Amén Letanías a Jesús en el vientre de María Jesús Maravillosamente entretejido en el vientre de María Ten misericordia de nosotros Jesús Concebido por el Espíritu Santo en el seno de María Ten misericordia de nosotros Jesús Revelado por el Padre y concebido en el vientre de María Ten misericordia de nosotros Jesús Palabra eterna, Hijo divino Abrazado por el Padre en el seno de María Ten misericordia de nosotros Jesús 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 Cordero de Dios en el vientre de María Sálvanos Señor Jesús Inocente y Santo en el seno de María Escúchanos por tu bondad Jesús Hijo de Dios y Mesías en el vientre de María Ten misericordia de nosotros Jesús Jesús Aún siendo de naturaleza divina como Hijo de Dios No retuviste para ti el ser igual y uno con el Padre Sino que bajaste hasta encarnarte como Hijo del Hombre Y asumir la condición de niño indefenso en el vientre de tu Santísima Madre La Bienaventurada Virgen María Desde la concepción hasta la muerte vivimos y existimos en ti Te suplicamos que ilumines las conciencias de los médicos y legisladores Que bendigas a todas las madres y que intercedas ante el Espíritu Santo Y ante tu Padre Para que todos los niños concebidos disfruten del precioso don de la vida Pedimos que la amorosa protección de María Cubra a todos los pequeños en el vientre de sus madres Y los proteja en su nacimiento Te lo pedimos Jesús En tu nombre A ti que con el Padre y el Espíritu Santo Vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Nuestra Señora de la Anunciación y de la Dulce Espera Ruega por nosotros y por nuestros hijos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén